Maestros, buenos días. Hoy es domingo veintiuno de mayo y suena seis treinta de la mañana, seis treinta de la mañana. Y Gil les quiero preguntar o presentar este video que se va a titular la esperanza de la SEP, el codiseño. La esperanza de la SEP, el codiseño. ¿Por qué? Porque en el video del mensaje de la Secretaria de Educación Leticia Ramírez Amaya del veintiocho de abril de la sexta sesión del Consejo Técnico, en el minuto uno cuarenta y cinco a los dos minutos de ese video, pues nos deja bien claro, entre líneas, nos deja bien claro que el maestro de México está batallando para entender lo que es el programa analítico y lo que es el codiseño. Te lo voy a presentar porque eso que ella presentó a nivel nacional en aquel mensaje para la sexta sesión, pues se sigue presentando y se sigue observando en muchas escuelas. Yo quiero saber de un maestro, quiero saber de un maestro que ya tenga su programa analítico avanzado con los tres campos formativos que ya se revisaron. Ya en la séptima sesión ya es el cuarto campo formativo y ya tiene que quedar el programa analítico. ¿Por qué? Porque en esta séptima sesión se va a pedir o se está pidiendo en las orientaciones que los maestros tengan su programa analítico, este, pues ya concretado, que lo revisen y lo vuelvan a revisar porque ese programa analítico se va a ocupar en la última semana de julio, en aquella semana de taller intensivo de actualización docente que vamos a tener y ese programa analítico va a ser, va a ser un insumo. Les presento el video de, a partir de los cincuenta y cinco segundos de ese mensaje hasta, hasta el minuto dos, las van a ser como un minuto y cinco segundos lo que les voy a presentar, pero también les voy a presentar tres videos de una entrevista que le hace Leo Tuckerman a, a dos especialistas en educación, entre ellos una doctora en pedagogía. ¿Por qué se los presento? Porque nos hablan de, de qué se espera del trabajo en el aula con los planes de estudio y qué está pasando con los libros de texto. Es otro análisis, es otro punto de vista. No es, no es lo que oficialmente nos están dando, pero es otra información que hay que revisar, que hay que analizar y bueno, pues como buen juez o como buenos jueces, hay que escuchar las dos partes, la parte que nos da la secretaria de educación y la parte de compañeros que hacen una crítica constructiva a lo que está pasando con la nueva escuela mexicana, en especial con el plan de estudios dos mil veintidós. Entonces, les comparto pantalla para presentarles el video. Aquí empieza el minuto cincuenta y cinco. Va. Como ustedes saben, hemos avanzado en el acercamiento a los diferentes elementos de la nueva propuesta curricular en la construcción de los programas analíticos. Seguimos apelando al trabajo colaborativo y horizontal de los colectivos escolares para que ustedes puedan tomar la mejores decisiones pedagógicas. Hemos podido constatar en las visitas a diferentes consejos técnicos escolares a lo largo de todo el país, su dedicación y trabajo individual y colectivo y la importancia de recuperar su experiencia y trayectoria profesional. También hemos identificado que en esas discusiones colectivas han estado presentes los diferentes elementos de la nueva propuesta curricular, el papel de la comunidad, al centro, los siete ejes articuladores y los campos formativos. Sabemos que el trabajo que implica el codiseño no ha estado ajeno a preocupaciones e incertidumbres en la construcción colectiva de los programas analíticos, pero resulta esperanzador identificar el compromiso de miles y miles de docentes que buscan contribuir a la formación de mejores ciudadanas y ciudadanos. Maestros, hasta ahí, o sea, hay incertidumbre en la elaboración del codiseño en los programas analíticos, pero resulta esperanzador, resulta esperanzador, hay esperanza de que el maestro lo entienda y lo comprenda y lo haga. ¿Por qué? Porque desde las aulas, desde las escuelas, desde las familias, esto debe de funcionar. Si el maestro no lo entiende y no lo comprende y bueno, estamos escuchando unas voces, otras, un doctor, un doctor de educación, otros doctores de educación y hay webinar y hay conferencias y hay esto y hay lo otro, pero el maestro está todavía con la incertidumbre, incertidumbre, así lo dice la Secretaría de Educación del Codiseño en la Elaboración del Programa Analítico. Déjenme les paso ahora las tres entrevistas de Leo Sucreman que hace a especialistas en educación. Eduardo, ya se jodió el... o sí tiene solución. Hace 20 años escribí un libro que se llama La Educación en México, Un Fracaso Monumental. Ah, sí, me acuerdo. Sí, no, bueno, sí, claro, totalmente. Sí, 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 sí. Bueno, ya te acuerdas. Tú eres el culpable. Yo soy el culpable. Ahora estoy escribiendo las, digamos, La Educación en México, Un Fracaso Monumental, 20 años después. 20 años después, exacto. Y bueno, lo voy a sacar hacia finales de año para que vaya con los 20 años del 2003. Entonces, y lo que estoy viendo, lo que estoy descubriendo es que estamos igual o peor. Eso es lo que está sucediendo. Qué barbaridad. Pues lo que yo, cuando yo participo, platico con Irma o con otras personas que están bien metidas, digamos, en los procesos educativos como en las escuelas, es que el cambio educativo de México, desgraciadamente, por la experiencia de los últimos seis años, no viene de arriba para abajo. El cambio educativo está en lo que hagamos en las escuelas y en los hogares. Totalmente. En las aulas y en cómo papá y mamá se interesan porque los niños estudien. Hablando de escuelas públicas, hablando de escuelas particulares, las mejores escuelas en términos de desempeño, en pruebas estandarizadas en México, son públicas, no son particulares. El problema es cuando te vas a los promedios. Pero en realidad, en el fondo, lo que necesitamos desde el punto de vista de la política pública o desde el punto de vista de la administración pública es que nuestros gobernantes y administradores públicos se pongan de acuerdo en qué es lo que sí funciona y no funciona en la educación de los niños. Y eso está muy claro. Eso es una verdad de perogrullo. Totalmente de acuerdo. Y lo saben perfectamente, pero no lo quieren. Porque es el uso político. Es que ellos son políticos y van a usar política. De ahí la idea de promover instituciones realmente autónomas. Esa es una entrevista. Dejen, les voy a pasar la segunda entrevista donde habla ya Irma Villalpando, la doctora en pedagogía. Escúchenla. Irma, entra una nueva reforma educativa, nuevos contenidos. Y aquí Eduardo decía, pero apenas están saliendo los normalistas con otro tipo de contenido. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿qué va a pasar en el salón de clases? Yo los invité para hablar de qué va a pasar en el salón de clases, nuevos libros de texto, en fin. Pues los maestros nuevos, recién egresados, van a tener que implementar un currículum para el cual no fueron formados. Es el señalamiento que atinadamente hace Eduardo. Los maestros que ya están, digamos, en la trayectoria, digamos, de práctica docente con experiencia, los más ya de verdad están, digamos, curtidos, están decepcionados, están acostumbrados a que viene cada cambio de gobierno y vienen nuevas reformas que a menudo terminan siendo, Leo, reformas en una mezcla de simulación. La SEP tiene un gran tema ahí de burocracia, de simulación y de burocracia y de entregar papelitos. Y que los maestros te lo dicen en las juntas de consejo. Si antes le llamaban ejes transversales, por ejemplo, una nueva nomenclatura que se usa ahora, y ahora se llaman ejes articuladores, y vamos a decirles ejes articuladores. Si antes se llamaban campos de conocimiento y ahora se llaman campos formativos, vamos a decirles eso. Entonces, si hay una disposición negativa, bueno, ok, vamos a hacer como que lo hacemos, ya vendrá otra. Y también yo, finalmente, el quehacer docente, en muchos sentidos es un oficio, es un oficio. Yo haré lo que sea hacer con mis alumnos y las prácticas inerciales, digamos, el día a día cotidiano, pues que no canta. Esa es la segunda entrevista, bueno, de los videos que les estoy platicando. Maestros, esto es importante que lo retomemos, porque Irma Villalpando es doctora en pedagogía, tampoco es cualquier persona que se les esté entrevistando. Ustedes búsquenla, búsquenla en Twitter, Irma Villalpando, creo que es Irma VH, arroba Irma VH, creo que sí es en Twitter, ahí la van a encontrar a Irma Villalpando. Ya nos está diciendo bien claro lo que está pasando y cómo lo ve ella. La tercera entrevista, que es también con Leo Zuckerman, pues es interesante, no nos tardamos mucho. Yo lo que te puedo decir rápidamente, pero le pasaré la palabra a Irma porque ella conoce más sobre este tema. Lo que te puedo decir es, uno, que los libros de texto están escritos de adultos para adultos. No están escritos para entender lo que está sucediendo en el niño. Dos, los libros de texto traen una gran carga ideológica. Es decir, le están diciendo al niño cómo pensar en lugar de ayudarlo a pensar. Entonces estás como que ejerciendo un efecto de taladro en donde le dices al niño, tienes que pensar esto y aseguras que esto que tienes que pensar le llamas pensamiento crítico. Cuando pensamiento crítico es ayudar al niño desde la base a formarse unos criterios y unos elementos para decir si eso que me estás diciendo tú es lógico, es adecuado, es congruente, etcétera, etcétera. Entonces yo veo que estos libros de texto sí traen esta carga ideológica y esta imposición de que tienes que pensar así y de utilizar, digamos, a los maestros y a los niños como peones de un tablero de ajedrez para un propósito político. Maestros, no hay que ser muy, muy, muy especialista en educación para entender lo que pasa en esas tres entrevistas y la información que nos están dando. Miren, por ejemplo, lo que dice no me acuerdo el nombre de esta última entrevista del especialista de Boston que trae mucha carga ideológica en plan de estudio. Ustedes recuerden que en el plan de estudio en las primeras versiones y creo que hasta en la última donde habla de inclusión, donde habla de inclusión, habla de neoliberalismo, habla del control o del poder económico, social y todo de los gobiernos neoliberales. Habla de la decolonización, pero en el punto de inclusión no habla nada de la atención a la diversidad, a las personas con discapacidad, no habla nada de el acuerdo de Icheón, no habla nada de la conferencia sobre los derechos de las personas con discapacidad, no habla nada de diseño universal para el aprendizaje, no habla nada de muchas cosas que se deberían de hablar hablando de inclusión, no habla nada de educación para todos, no habla nada de diseño universal para el aprendizaje, aprendizaje, no habla nada de barreras para el aprendizaje y la participación en el punto de inclusión. Ahí en ese punto había, no sé si todavía hay, pura carga ideológica en el punto de inclusión. Entonces yo les dejo este video, si se va a llamar este video, la esperanza de la CEP, el codiseño, la esperanza de la CEP, el codiseño y lo que se expresan en estas tres entrevistas con Leo Zuckerman, en este, en su programa, y lo que expresa la secretaria de Educación, Leticia Ramírez Amaya, del minuto, de los cincuenta y cinco segundos a los dos minutos, de que, bueno, hay una incertidumbre en los programas analíticos y en el codiseño, en general, en general, en el magistrado de México, pero hay esperanza, pero hay esperanza de que lo puedan entender y lo puedan hacer, y terminen su programa analítico porque, repito, para la semana de julio, la última semana de julio, en aquel taller intensivo, antes de irnos a receso escolar, se va a ocupar el programa analítico ya, 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 voy a completo con los cuatro campos formativos. Y en esta séptima sesión, se está pidiendo, o se está pidiendo, que revisen ya, con este cuarto campo formativo, que le den una revisada ya a su programa analítico completo, y que lo vuelven a revisar, porque se va a ocupar, se va a ocupar para la última semana de julio. Los maestros, este es el video 421, nos vemos en el siguiente video.